La Escuela Normal Profesor Carlos A. Carrillo de Santa María del Oro Durango abre sus puertas a los jóvenes que tienen terminado su bachillerato para que cursen la licenciatura en educación primaria o preescolar. Una formación integral de calidad y la experiencia de 44 años formando profesionales de la educación los esperan. Visiten nuestra página www.enpcac.edu.mx y realicen su preregistro en línea para el examen de admisión a partir de hoy. Para mayores informes comunicarse al teléfono 649-526-0107 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde o visita nuestro Facebook Normal Carlos A. Carrillo. Tenemos los protocolos de sanidad establecidos por la Secretaría de Salud para evitar contagios. Seguimos creciendo en infraestructura y equipamiento para ofrecerte lo mejor. Trabajamos altos estándares de calidad en los ambientes de aprendizaje. Los esperamos para que sean parte de nuestra comunidad normalista. ¡Somos Empcac! www.espac.edu.be en Estados Unidos